Música Nella giornata dedicata al Venezuela, Alejandro Fleming, vice primo ministro degli esteri della Repubblica Bolivariana, ha ricordato con soddisfazione i risultati della rivoluzione alimentare avviata da Hugo Chavez e proseguita oggi da Nicola Maduro, attraverso cui il paese sudamericano è fra i primi a raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, avendo dimezzato la popolazione che soffre di fame. Il Venezuela, infatti, destina il 62% delle entrate ai più poveri e la rete pubblica di distribuzione soddisfa il 50% della popolazione. Grazie a tutti. Il Venezuela è un fatto che garantizza e favorece il accesso dei cittadani e delle cittany a gli alimenti, però, da una perspectiva critica, che riconcilia con il ambiente, che cuida la diversità culturale, che non fomenta il cultivo transgénico, y de esta manera el solo acto de alimentarse ya forma parte de una opción política en favor del mundo y en favor de las causas que consideramos justas. Por eso decimos que Venezuela alimenta la conciencia de su pueblo. Por tanto sea una cornice strana para nosotros jóvenes comunistas que venimos a Torino, estamos aquí a Expo para dar apoyo al gobierno venezuelano, un gobierno que en este momento es muy bajo ataque a diversos frontes, especialmente a un fronte de ingerenza de política internazionale prevalentemente americana al propio interno. Una nota sui fatti italiani, Renzi annuncia el taglio de circa 50 miliardos de euro de tasse, pero no se capisce dónde prende estos soldos, qualcuno teme i tagli pesantes sobre la sanidad. ¿Es esta la via de uscita de este sistema económico o el Venezuela nos enseña algo? Venezuela nos enseña tanto, somos nosotros que debemos aprender a reconocer los enseñamientos que aprendemos, porque un país que economicamente es menos fuerte de la Italia, no obstante la dificultad de la ingerenza de la política internazionale, a garantirle servicios essenciales como una instrucción elevada, un servicio sanitario de altísima qualidad, para no hablar de los progressos alimentarios que ha hecho el país, si no riuscíssemos a cogerir los pasos adelante que un país como el Venezuela ha hecho, habríamos hecho un gran paso. Purtroppo es muy difícil, en Italia la tendencia es la opción. Ay, 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 canta y no llores, porque cantándose alegra, cielito lindo, los corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!